Hola, espero que estigáis todos bien y que entre todos juguemos a superar esta situación. Os vais a responder algunas preguntas para que juguemos con Eixer Millor. Hola Jaume, tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿cómo estás viviendo esta situación? Pues esta situación la llevo como todo el mundo, imagino. Bueno, intento adaptarme al momento en el que estamos ahora, con mi rutina diaria. Por las mañanas entreno todos los días e intento cuidarme la alimentación también. Y luego el día me da para poco más porque tengo dos niños pequeños de dos meses y el trabajo cuesta lo suyo y hay que dedicarles tiempo. Y estamos todo el día con ellos. Pero dentro de la situación, por lo menos intento cuidarme, trabajar, mantenerme en forma para cuando volvamos a la competición estar lo mejor posible. Y la segunda, ¿por qué estás convencido de que pronto el Valencia brillará con luz propia como siempre lo ha hecho a todos los niveles? Porque creo que vamos a superar esta situación complicada y esto nos va a hacer más fuertes. Porque también estamos en contacto diario con los técnicos, con los jugadores y veo a todo el mundo muy concienciado, muy implicado, comprometido. Y bueno, creo que esto va a generar unas ganas muy fuertes de volver con mucha hambre para conseguir los objetivos. Y también creo que la afición, la gente que nos sigue, el no poder ver a su equipo le va a hacer volver a Mestalla con más ganas. Y creo que esa conexión va a ser muy buena para que todos juntos consigamos los objetivos. Bueno, esa pregunta es muy sencilla, porque soy valenciano y valencianista de toda la vida. Me identifico con nuestras costumbres, con nuestro clima, con nuestras tierras. La verdad que es que me siento muy valenciano y para mí es un honor defender el escudo de Valencia y es algo que hago con mucho orgullo. Hola, Jaume. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es tu rincón favorito para desconectar de la ciudad de Valencia? Normalmente, en los días libres, si no estoy muy cansado, me gusta ir a desconectar a las zonas de mar y comer por allí una buena paella con mi pareja o con mis amigos. Y bueno, eso es lo que más me suele relajar, que sitios poco concurridos para desconectar y eso es lo que solemos hacer. Y la segunda, ¿cómo llevas la rutina de entrenamiento y preparación alejado del terreno? Bueno, echas de menos entrenar con tu equipo, con tus compañeros, las directrices del entrenador. Pues eso se echa mucho de menos en el día a día. Y bueno, aquí en casa tengo un pequeño gimnasio en el que entreno también casi todos los días y algunos días entreno también en el jardín, lo voy alternando para tocar un poco de balón y también hacer algún pequeño ejercicio de portero y no perder la forma. Hola, Jaume. Volem pràcticament els carrers buits. En l'experiència viscuda fa un mesos en València, en Botxida, estàs convençut que aquesta ciutat està preparada per alçar-se amb força per a guanyar el Covid-19? Enteneu? Sí, crec que sí. Els valencians són durs i penso que tots estem fent lo que els serveis sanitaris ens indiquen. Crec que la gent està fent el confinament com toca i pronto podrem disfrutar de València i d'estar tots junts en el carrer. Jaume, què és el primer que haràs quan volviem a la normalitat en la ciutat? Doncs disfrutar de mis nenes en la calle perquè no... Nacíron hace dos meses i han estat poc, han estat molt poc i bé, m'apetece salir amb ells, dar un passeig, que estén al aire libre un poc i disfruten del clima tan bonit que tenim en València. Moltes gràcies per les vostres preguntes. Espero que vos hagi agradat este temps que hem passat junts i sobretot molta força i molts ànims. Amunt des de casa. Gràcies. 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 Gràcies.